Vale, muy buenas a todos. Estoy bastante indignado, ¿ok? Estoy bastante indignado porque acabo de ver el resultado del Benidorm Fest y ha ganado Chanel. Me parece algo lamentable, pero lamentable lo siento mucho porque, o sea, si se hubiese presentado ya sola, entendería que hubiese ganado ya el festival. Se han visto los votos del público, el público a quien quería y es que estoy muy indignado. O sea, básicamente es lamentable. Vamos a ver la actuación de Tan Shugueras en la final y vamos a comentarla un poco y luego daré mi opinión. Pero directamente, ¿sabes? O sea, el vídeo se viene caliente porque estoy muy caliente, pero es lamentable. O sea, es lamentable, ¿vale? Básicamente tenemos lo que nos merecemos en Eurovisión porque si un jurado decide que un artista, si se lo puede llamar así, lo siento mucho, como Chanel puede ir a Eurovisión, perfecto. Me parece perfecto. Vamos a comernos la misma mierda de siempre. Vamos a ser la risa y el hazme reír otra vez de Europa. Es increíble. Pero bueno, vamos a ver la canción y no está ni en YouTube siquiera, la tenemos aquí en Televisión Española en la página web. Vamos a reaccionar y luego os explico. Creo que han cambiado un par de cosas. Ahora os digo los detalles, si no me equivoco. Es que, bro, es que es increíble. Solo como empieza. Es magia esto para los oídos, gente. Qué arte, tío, qué arte. Vale, mirad cómo me parece. Es que es lamentable, bro, que de verdad, vamos a disfrutar de esto. No me quiero calentar, pero es que estoy bastante encendido. Bastante encendido, bro. O sea, simplemente, bro, 10 segundos de terra. Ahora hacen más que tres minutos de la canción de Chanel. Es que no quiero ni saber cómo se llama. Ha escuchado 10 segundos y era vomitiva. Lo siento mucho, pero era vomitiva. Aquí creo que hay un cambio ahora, ¿vale? Meten un grito así fuerte. ¡Ey! Ese. Increíble. El E, ese, pum. Si no podéis mejorar nada la canción, pero aún así lo intentan, ¿sabes? Rollo, oye, vamos a... Es que es increíble, bro. ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! ¡No hay fronteras! ¡Canta aquí, cantaré yo! ¡Cose y todas nos asnáis! ¡Vestejaremos la vida a la gente que está bailando! ¡La gente que está bailando! ¡La gente que está bailando! ¡Cose y todas nos asnáis! ¡Ay, la, la, la! ¡Rabia, pasión! ¿Qué más quieres, tío? ¿Qué más quieres? Es que de verdad, yo os digo una cosa. Participamos con este Eurovisión. No hay dudas de que ganamos. ¿Quién? O sea, Jan... Es que no me quiero meter, pero... Los últimos años, ¿quién ha ganado Eurovisión? Gente innovadora. Gente que de verdad... Ha llevado su cultura y la ha representado bien en el escenario. Que no se nos olvide, gente, que Galicia es parte de la puta cultura española, bro. Y una parte increíble, ¿vale? No queramos tapar ni obviar eso. ¿Qué pasa? Que cantan en gallego. No está bien que puedan ir porque cantan en gallego, bro. Chapo. Chapo, nano, de llevar el gallego fuera de España, ¿vale? Primero, llevarlo a España porque la gente no sabe que existe Galicia. No sabe que existe el gallego, ¿no? Si no eres de Madrid Capital, no sirve. No. Vale. En España tenemos más lenguas, aparte del castellano, ¿vale? Está el gallego, está el euskera, está el catalán. Ok. Pues apoyamos el gallego. Se presentan tres chicas con pasión, con ganas de verdad. Con gallego, con música. No con... No con... Con música. Y no la llevamos porque el jurado... ¿Quién coño es el jurado? Ahora lo busco. ¿Quién cojones es el jurado? De verdad. ¡Vamos! El maquillaje, o sea... El maquillaje, el atrecho, todo. Es increíble. ¿Qué pasa? Que si no llevamos un escote o no vamos enseñando el culo, no hablamos de culos y tal... Es... De verdad, me parece... ¿Sabes lo que pasa? Que me parece... No es por Chanel porque ella no tiene la culpa de ganar. Al final... Bueno, el jurado decide que puede que gana ella. Pues ya está, gana ella. Es un concurso que habría que... Esto habría que planteárselo realmente, ¿vale? No vamos a entrar ahí. Pero me parece un insulto... A ellas. Me parece un insulto a Raiden. Me parece un insulto... A la gente que de verdad hace música. ¿Vale? Y que hace arte. Ok, ese es el problema. Me parece una falta de respeto. Vienen para quedarse. Claro que sí. Joder, chicas. Obvio que venís para quedar. Coño. Espectacular, tío. Espectacular. Chapo, eh. Es... Es... Es el coraje. Es la rabia. Es todo, tío. Es todo, nano. ¡Fuah! El grito. A ver, a ver, a ver, a ver. Para, para. ¿Qué han dicho? ¿Qué han dicho ahí? O sea, mirar esta pose desafiando a la cámara de me como la cámara las veces que quiera. ¿Vale? Me como la puta cámara las veces que quiera porque puedo. Dios. Dios. Qué... Qué... Por favor, por favor, vamos a escuchar otra vez eso Eso otra vez, por favor Ay, ay, ay Dios 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 Por favor, por favor, ¿estáis escuchando esto, tío? Pasada de juego, bro Que pasada de juego Qué puta pasada de juego, bro Qué pasada de juego, de verdad Qué pasada de juego, chicas, felicidades O sea, de verdad, muchas felicidades Vale, quiero enseñaros algo Amcor, no sé si sabéis quién es Ok Pero Amcor es uno de los mejores raperos de España Y ha puesto un tuit Que lo tengo aquí Bastante interesante El mundo es lo que es Por eso el Benidorm Fest Lo ha ganado la que habla de Bugatti Monetari Pari Y no sé qué historias Qué pena, de verdad Pues sí Es que es una lástima, bro ¿Vale? Es una lástima Es una puta vergüenza ¿Ok? Y creo que toda Galicia Bueno Intuyo que parte de España Por lo que he visto en redes sociales La mayoría de España está indignada Porque es lamentable O sea, la manera La manera En que pisoteamos nuestra cultura Es lamentable ¿Vale? Porque yo no soy gallego Pero me siento gallego Y me siento vasco Y me siento tal Porque soy de España Y para mí la cultura gallega Es algo que me llena ¿Vale? Y la manera en la que la estamos En la que se ha destrozado La manera en la que se ha destrozado Es increíble ¿Vale? Hablamos de dinero De follar Perfecto Te vas a Eurovisión Hacemos arte No No vas a Eurovisión El jurado no le apetece ¿Quién cojones es el jurado? Vamos a buscar quién cojones Un segundo Porque me Jurado Venidor Fest Quiero ver quién es el jurado Porque es que es lamentable ¿Quiénes son los jurados y presentadores? Es que hay que ver quiénes son los jurados Aceptar ¿Ok? Si esto está bien Y no se equivoca A ver Alaska Ok Alaska Maxim Huerta ¿Quién cojones es Maxim Huerta? ¿Qué hace un periodista de televisión? De jurado ¿Qué cojones? ¿Qué vergüenza es esta, bro? ¿Qué cojones es esto? Natalia Calderón ¿Alguien me dice quién es Natalia Calderón? Gracias Miriam Benedict Coreógrafa Bueno, coreógrafa valorará la coreógrafa Esperanza García Mezo Mezo Soprano Martin Vietnam O sea Félix Bergson Jefe de la delegación islandesa Director artístico O sea ¿Por qué no se ponen de jurados Artistas españoles de verdad? ¿Quién cojones son esta gente? ¿Qué cojones votan? Es indignante ¿Sabéis lo que pasa? Es lo que he dicho al principio Vamos a llegar a la Eurovisión Haciendo Haciendo El puto ridículo ¿Por qué? Porque interesa Sacar un producto Como va a ser el de Channel A partir de ahora Vamos a tener a Channel En la radio En España Sonando con Soy Voy en un Bugatti A 200 kilómetros por hora Y toma mi Buri Ese es el problema ¿Vale? Porque ellos se piensan Que va a vender más eso Porque es un producto Y así nos va Gente ese es el problema Que así nos va ¿Vale? España en general En todos los ámbitos Es lamentable Me parece lamentable Es que no tengo nada más que decir Estoy bastante indignado Me parece Me parece Increíble Pero bueno Es lo que hay Nos jodemos otro año En Eurovisión Pero más que jodernos en Eurovisión Lo que más me parece Es una faltada ¿Vale? A las chicas A la gente que de verdad Que de verdad Tiene ganas Y pasión ¿Vale? Como lo han demostrado Chapo Chapo Por las mejoras Que hay metido en la canción Que no se podían Pero es que hay Metido dos mejoras Que son increíbles Todavía Más increíbles Si cabe Y Por mi parte Lo siento mucho Pero que no rindáis Que sigáis Llevando el arte Y la cultura gallega Al mundo ¿Por qué lo vais a hacer? ¿Vale? ¿Por qué lo vais a hacer? Que nos dejen Seis personas con corbata Que no entienden de música Que solo buscan un producto Que nos digan Que no podéis hacerlo Y que no podéis representar a España En Eurovisión Porque para mí La habéis representado Y esa es mi canción Para mí de este año En Eurovisión ¿Vale? Lo demás No veré Eurovisión Porque no merece la pena ¿Vale? No merece la pena ¿El voto del público Para quien ha ido? Por cierto ¿El voto tocho? ¿Vale? Es que se me había olvidado Que el voto tocho Había ido para Tanshugeiras Ok Se me olvidaba Muy buena por el jurado Así que nada Poco más que decir Un besazo Por todo el apoyo Y un abrazo enorme A toda la gente de Galicia Que me estáis apoyando Porque es increíble Mil gracias De verdad Os quiero muchísimo Aprovecho para decir Si me dejáis Dos cosas Una Que le deis al like Y os suscribáis Porque para mí Es muy importante Si os dejáis una suscripción Y un like Para mí es algo increíble Y dos Hoy saco Un tema ¿Vale? Con mi videoclip Está en mi canal de YouTube Si os pasáis Y le dejáis un like Y comentáis Os lo agradecería muchísimo Porque me apoyáis muchísimo ¿Vale? Cuesta al principio Hacer música Y lo hago con todo mi cariño Así que si os pasáis Se llama solo La canción Y está en mi canal de YouTube Y os dejáis un like Y comentáis Pues os lo agradecería infinito Muchísimas gracias a todos De verdad Por estar aquí Un besazo enorme Graciñas Como decís En la terra Graciñas Y Buenas noches Para todo el mundo Que descanséis Que tengáis un día precioso Y vivir la vida con música ¿Vale? Disfrutando Así que nada Os veo en el próximo vídeo Próxima reacción Reaccionaré a otra canción Que me habéis dicho de ellas Que todavía no he visto ¿Vale? Para que lo sepáis Y Que tengáis un feliz día Da igual el momento Que estéis viendo esto Tarde, noche, madrugada Disfrutar de la vida ¿Vale? Con música sobre todo Nos vemos en el próximo vídeo Chao Tarde, noche, madrugada Tarde, noche, madrugada Tarde, noche, madrugada